Colombia quiere cambiar el foco de su lucha contra el narcotráfico. Una comisión de expertos convocada por el gobierno propuso perseguir con mayor fuerza y efectividad a las grandes estructuras criminales en lugar de los eslabones más débiles de la cadena. Hay cuantificaciones en el documento de la comisión que muestran cómo atacando los eslabones iniciales, los cultivos de coca, los costos son mucho más altos y los costos colaterales también, mientras que atacando los eslabones finales de la cadena donde están los grupos criminales, se logra el doble propósito de alguna manera de disminuir la violencia y también las rentas de este negocio ilegal. La comisión también habló de replantear la forma en que se reprime el consumo de drogas. Hay una recomendación general de empezar un debate también en el país para tratar de evaluar la posibilidad de dar un paso más allá y no solamente quedarnos en el tema de la marihuana para uso medicinal. La presentación de este informe en Colombia, primer productor mundial de cocaína junto a Perú, coincide con la búsqueda de alternativas en el país para la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, luego de que el presidente Juan Manuel Santos pidiera este fin de semana suspender el uso de estervicida.